Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por darnos esta posibilidad, como decía Mario Golpe. Habíamos estado ya en otras asambleas, creo que recuerdo que habíamos tratado este tema también, en el cual, por supuesto, como decía Mario, esta cuestión no podemos dejar de analizarlo en este contexto político, no son casualidades, 18F, el 19F, sale este, yo no me atrevo a decirle sentencia, es una estafa procesal, una vergüenza a la memoria de aquellos que la dictadura militar mandó a Maldina, cumpliendo una ley de servicio militar obligatorio, y como decía Mario Golpe, hoy la justicia no está escuchando estos relatos. Tenemos que volver al 82, esas fuerzas armadas que no estaban preparadas para la defensa nacional, si uno revisa quiénes fueron a Malvinas, en Tigra Costa, Pernilla, Rolón, Astiz, Meréndez, el gobernador de la isla, está preso por violaciones a los derechos humanos, nuestros propios jefes están presos por violaciones a los derechos humanos, si ustedes quieren un piloto de los vuelos de la muerte, van a encontrar que estuvieron en Malvinas, si quieren apropiadores de bebé, van a encontrar que estuvieron en Malvinas, si quieren aquellos que están procesados por las grandes causas como ESMA, ESMA digamos, y Campo de Mayo, también van a encontrar que estuvieron en Malvinas. Y para nosotros esto también es una mega causa, la mega causa de Malvinas. Lamentablemente, desde muchos sectores, piensan, desde esa derecha retórica, que discutir esto, como nos han acusado sistemáticamente a nosotros, es una traición a la patria. Y esto no tiene nada que ver. Nosotros somos firmes militantes de los derechos soberanos que tenemos en Malvinas y desde la usurpación de la Iglesia del XXIII. Hasta el momento, venimos denunciando el imperialismo, pero también fuimos y somos militantes de la reconstrucción de esta democracia y de reivindicar este proceso de memoria, verdad y justicia. Por eso, lo que ha sucedido en estos días, en este contexto político, no lo podemos dejar de analizar en este contexto político. Mario hablaba de esta secuencia judicial que hemos tenido, y voy a dar unos detalles más, primera instancia después de la justicia de Río Grande, que fuimos ahí para crecer soberanía también, que nuestra justicia investigue estos hechos ocurridos en territorio nacional que son las Islas Malvinas. Es ese juzgado que tiene jurisdicción. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ante el pedido de alguno de los imputados empieza a generar este tipo de incidentes, hasta que llega la Cámara de Casación Penal, como decía Mario, estos estratos superiores, nos toca la Sala 1, como un juez como Madueño, como Fegoli. ¿Y sabe lo que pasó ahí? Esa Cámara de Casación Penal admite, como amicus curiae, amigo del juez, a una organización, un sello de bomba que fue creada para ir en contra de lo que los soldados hacíamos, integradas por caras pintadas. Y uno de ellos estuvo preso por sedición, por participar en el lanzamiento de 1991. Eso es parte también de la justicia que estamos poniendo en cuestión. Y por supuesto, en el proceso final de la Corte, porque tenemos certeza de lo que decimos. Estos servicios de inteligencia que después se abocaron a conformar estas agencias de investigación privada, que trabajan para los medios de comunicación monopólicos, trabajaron para el PNH investiga, para C5N, etc. Muchos de ellos fueron socios de un caso muy emblemático, como el caso Pérez, ¿se acuerdan? Ese financiista vinculado a los servicios que apareció. Bueno, ese socio es uno de los denunciados, por ejemplo. De esa gente estamos hablando. Y tenemos certeza que estos tipos caminan los despachos de los jueces y terminan incidiendo en su sentencia. Como caminaron el despacho de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y terminaron en esta sentencia. No nos pudieron callar los milicos, como dijo Mario, y tampoco nos van a callar estos jueces que inciden y están a favor de la justicia de un sector, no de la justicia. El reclamo de justicia que toda nuestra sociedad está pidiendo con causas emblemáticas, como puede ser la AMIA, la Embajada de Israel, y como puede ser esta justicia que piden los soldados conscriptos. Nuestro pueblo debe saber qué pasó con sus soldados en Madrinas. Y es así que el domingo pasado la Presidenta de la Nación nos sorprende gratamente cuando empieza a hablar de justicia y se solidariza con este reclamo que estamos haciendo. Por supuesto, nosotros ya estábamos decididos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que más nos sorprendió cuando la Presidenta habla de este tema, la gente sabía de qué estaba hablando. Porque estos relatos no son nuevos. No es algo nuevo que surge de un día para el otro. Creo que los que estamos acá, todos habrán escuchado en estos más de 30 años de democracia, lo que los soldados reclaman. Así que hemos encontrado muchísima solidaridad. Se presentó en su momento la Comisión Provincial por la Memoria, la DAIA, en representación de este grupo de compañeros judíos como Amico Curiave, y la agrupación Hijos. Y hace pocos días también el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos que preside ese Consejo, Baltasar Garzón, estamos en contacto con él para tratar de rápidamente hacer una presentación en la Comisión Internacional. Estamos convencidos que vamos a seguir trabajando y que este es un tema que nos afecta también a todos los argentinos. Y desde ya agradecer a Carta Abierta y también a todos los distintos pronunciamientos que hubo. Hace pocos días, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de declaración, repudiando el fallo, estamos trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación para lo mismo el día de ayer. La Cámara de Diputados de la Provincia de Chaco también sacó una declaración. Bueno, y esto es la sumatoria de todos los... porque de la posición de esto no habla nada. Y tampoco lo vamos a escuchar en los grandes medios monopólicos como el día que estábamos en la Corte Suprema enfocaban para otro lado para no reflejar lo que estábamos reclamando. Muchas gracias.